Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a explicar nuestro producto por medio de un video. Lo vemos, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, viendo que las nuevas tecnologías mucho no nos acompañan en esta tarde, es explicarles un poquito algo acerca de este proyecto. Bueno, nosotros pertenecemos, como bien dijo el compañero, al Instituto Superior de Formación Docente Almas Fuerte de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, nuestra inquietud radicaba básicamente en que entre todos reflexionábamos acerca del aula en sí, del comportamiento en el aula. Entendemos que a partir de los años 90 aproximadamente y antes, igualmente a partir básicamente de los años 90, la sociedad se fue transformando, ¿sí? La sociedad se fue transformando y esa transformación que viene desde las familias se incorporó obviamente a la escuela. Nosotros trabajamos con problemáticas porque nuestra carrera también tiene una orientación a sociedades, a comunidades socialmente desfavorecidas y trabajamos en lugares donde hay situaciones sociales muy graves. Entonces, lo que nosotros vemos es cómo las familias se fueron transformando en este periodo y lo difícil que es para nosotros, como docentes futuros, como futuros docentes, la problemática que nosotros vamos a tener en el aula. Las familias muchas veces no se comprometen, es una realidad, aunque dura, pero es una realidad. Vemos que los padres muchas veces los llamamos a las escuelas y no vienen debido a las problemáticas de sus hijos. Tenemos muchos chicos hiperactivos, hay familias ensambladas, muchas veces tenemos alumnos que en vez de tener una mamá tienen un papá, o sea, tienen papá y papá o mamá y mamá y bueno, se nos complica un poco la situación. Así que bueno, lo que nosotros queremos hacer... No se entiende mucho la idea, yo también estudio para un maestro, pero no se entiende mucho la idea para dónde va lo que querés decir. ¿Te podés explicar un poco? Me fue a poner medio confuso. ¿En qué sentido lo decís? Creo que fui muy clara. Hay muchos cambios que hay hoy día en la escuela, hay muchos cambios, muchas transformaciones en la familia que hacen que nuestras escuelas sean realmente, y no quiero que lo tomen a mal, pero realmente es bastante un desastre. O sea, se nos complica bastante la situación dentro de las escuelas, los chicos están indisciplinados, debido a las asignaciones familiares que se dio el gobierno, es como que, bueno, tenemos todo tipo de chicos, hay una diversidad cultural muy importante, tenemos, hay chicos bolivianos, chilenos, y están todos confluyendo... Chicos, no me parece imposible hablar de esta manera, si ustedes nos hacen silencio, ¿cómo podemos seguir hablando acerca de lo que nosotros hicimos? Porque es muy interesante la revista, yo después los invito a que ustedes la puedan ver. ¿No es cierto, Laura? ¿A vos qué te parece? Claro. Bueno, es un momento, ¿no? O sea, es un proceso poder adaptarse a otras culturas. Así que, bueno, tenemos que ir muy, 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 muy a poco tratando de integrarnos. Pero, bueno, no nos podemos desviar de las metas que tenemos como docentes, que es aprender. Eso es lo más importante. Hay algo muy importante, hay algo muy importante, es que hoy los chicos no aprenden. Nosotros nos encontramos con esta fuerte problemática dentro de la escuela, ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? ¿Qué es lo que los chicos tienen que aprender? está loca y nosotros mismos logramos cambiar esto y fuimos todos los que vinimos acá a sacarlas y a querer algo nuevo y bueno, cuando hablamos de que entendemos a la escuela como un espacio que apunta al cambio social y a la transformación social nos preguntamos cómo hacemos ese cambio censuramos, echamos a los docentes que ya están y entramos nosotros sería lo mismo entonces, espacios como estos que nos permiten hacer memoria no solo memoria de la última dictadura cívico-militar sino desde mucho antes de los orígenes de la escuela y desde antes también y memoria desde hace dos minutos porque justamente fue eso que hicimos hicimos memoria al aplaudir y luego decir ¿qué hicimos? y nos reivindicamos y fuimos todos juntos a luchar contra eso que queríamos que era que ya no estén más estos docentes y bueno y como se ha hecho el Instituto de Educación de Docentes participo en estos espacios que son espectaculares porque en cada mate en cada fútbol en cada video en cada presentación no estamos nosotros solos sino que hay muchas almas más los que lucharon y luchan los que soñaron y sueñan y que nos ayudan a hacer memoria todos los demás aplausos bueno pensamos que nosotros a ser practicantes vamos a las escuelas y vemos que este discurso que comentaba Paula por ahí no es que se evidencia no es tan evidente pero es un discurso que existe en la escuela existe mucho se ve mucho es terrible a veces con las cosas